1 spin. Cómo jugar. Se siguen todas las reglas del 1 regular, excepto por estos cambios. Para refrescar las reglas, mire este video. Coloca las cartas de referencia de la rueda y coloca la rueda en el centro de la mesa. Elige a alguien para que barajee el mazo y luego reparta 7 cartas a cada jugador. Coloca el resto del mazo boca abajo al lado de la flecha en la rueda para formar la pila de robar y descarta la carta superior en el otro lado, formando una pila de descarte. Si una carta numérica tiene un patrón de remolino, se llama una carta de giro. Hay 5 cartas de giro de cada color, numeradas del 1 al 5. Puedes jugar una carta giro como lo harías con una carta numérica normal. Sin embargo, después de jugar la carta giro, el siguiente jugador debe girar la rueda. Girar la rueda reemplaza el turno de ese jugador. Cuando giras la rueda, debes realizar la acción indicada por la flecha cuando la rueda se detiene. Las acciones que debe tomar el jugador que gira son las siguientes. Casi 1. Descartan todas las cartas excepto 2 en su mano. Descartar número. Eligen una carta numérica y descartan tantas cartas de su mano como deseen cuyo valor coincida con ese número. Descartar color. Eligen un color y descartan tantas cartas de su mano como deseen que coincidan con el color elegido. Robar rojo. Roban hasta que tomen una carta roja o una carta comodín y se quedan con todas las cartas robadas. Robar azul. Lo mismo que robar rojo excepto por una carta azul. Mostrar mano. Muestran su mano a todos los jugadores, dándole la oportunidad de verla antes de que se ranude el juego. Intercambiar manos. Todos los jugadores intercambian sus manos, pasando su mano al jugador de su izquierda. Si un jugador recibe una mano con una sola carta, debe gritar uno o se aplica la penalización de dos cartas. Guerra. Cada jugador selecciona la carta de número más alto de cualquier color en su mano. El jugador con la carta de número más alta descarta esa carta y los demás devuelven sus cartas a su mano. Si hay un empate, entonces los jugadores empatados muestran su segunda carta más alta. Y así sucesivamente hasta que haya un ganador. El ganador descarta todas las cartas utilizadas en la guerra y luego el juego continúa con el siguiente jugador desde el ganador de la guerra en la dirección actual del juego. Un spin. Todos los jugadores se apresuran a gritar un spin. El primer jugador en hacerlo puede descartar una carta de selección de su mano. Luego, el juego continúa con el siguiente jugador desde el ganador del un spin en la dirección actual del juego. Si la rueda te hace descartar varias cartas, puedes decidir cuál de tus cartas se coloca en la parte superior de la pila de descarte, lo que afectará el turno del siguiente jugador al cambiar el color, número o símbolo. Sigue todas las demás reglas normales del uno, incluyendo la puntuación. El primer jugador en alcanzar 500 puntos o más es el ganador.